Una samba de adiós A un gaucho que se va Una tarde de sueños nublados Ginete y potro Nada más Un silencio se va callando Sangre y pasto, nada más Jesús María bendice a tu Hijo Que deje el campo junto a tu corazón Jesús María bendice a tu Hijo Que se va Jesús María bendice a tu Hijo Que deje el campo junto a tu corazón Jesús María bendice a tu Hijo Que se va Jesús María bendice a tu Hijo La campana secajó De las manos de quien quedó Y los ojos tristes de la pampa No percibieron la claridad La vida acaba La vida acaba pero rebrota Alma, luz y eternidad Jesús María bendice a tu Hijo Que deje el campo junto a tu corazón Jesús María bendice a tu Hijo Que deje el campo junto a tu corazón Jesús María bendice a tu Hijo Jesús María bendice a tu Hijo